Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Binding of... ¡Mierda! De Binding of Isaac After Beat, vamos a jugar una partida un poquillo más arriesgada. Las pastillas que vaya cogiendo las voy a ir utilizando. ¡Joder, mierda! Bolso of Steel y Wizard. Bueno, o sea, mierdoso todo. ¡Madre mía, para dar con Wizard te cagas, eh! ¡Pero ven aquí! ¡Ahí estamos! Aquí no hay nada. Esto dura tiempo, ¿no? ¿Dura un minuto la pastilla de Wizard? No sé. Porque, ¿no ves? Ahora ha desaparecido. Y no ha sido... Creo que no ha sido por entrar, eh. En una zona nueva. Mira cuántas cacotas. Podríamos irlas quitando a ver si sale una moneda. Bueno, han salido un par de ellas. Bueno, algo salvo. ¡Uy, moneditas! ¡Mmm, la llave maestra! O sea... O sea, hay medio como un mini lagazo. A ver qué hay. Tenemos la llave. Podemos entrar a mirar. Bah. Podría meter monedas en la máquina. Que como veis, van... Sí, voy a ir metiendo. Voy a ir consiguiendo las 999. A ver qué toca... ¡Oh, hostia! ¿Guppie así de entrada? Mmm... Puede ser un run interesante. Tocando Guuppie así de entrada... Está muy, muy, muy bien. Bueno, al principio no es que sea muy bueno. Porque, claro, un uso por habitación... No era el mejor objeto de Guuppie que nos podía tocar. Sería el de las 9 lidas. Ese sí que compensa. Y es un problema porque, claro, no... Hostia, no sé... Sí, 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 sí que puedo. Estaba pensando que no podía hacer... Patos con el diablo, pero sí que puedo, coño. Porque, bueno, en esta run quiero ir... Probar el camino del cielo. Ir a la catedra... ¡Joder! Quería ir a la catedral. A matar a... A ver si mato a Blue Baby y a Isaac. Porque, bueno, lo puse directamente, pero... Me hice, como quien dice, el camino del mal. Me he matado a... A Satán y a The Lamp con Blue Baby. Yo no soy tan inútil. Y, bueno, por supuesto, al corazón de mamá. Entonces me queda... Haas, Mega Satán, Labor Rus... Bueno, sí, y el camino del bien. O sea, me queda muchísimo por hacer. Lo bueno es que da igual que pongan cacas. Al tenerlas espectral... Les da igual. Pi, pi, pi. Bien, algo útil. Vida. Empezamos bien. Bien. No tengo bombas para poner allí. Tampoco tengo llaves. Ahora tengo una, claro, por la acabo de coger. Ahí, ahí, ahí. Bien, ya tengo llaves de sobra. Pero aún así no voy a entrar. Es una tontería. Menos mal que las... Que no tengo suficiente daño para que las moscas la matasen. Si no... Bueno, no les he pasado nada porque tengo el Polimantel. Pero... Hoy se he comido una hostia ahí muy de gratis. Ya me vemos que hay la habitación amarilla. Uff... Regular. Un objeto regulero. Hay dos tiendas. ¿No? Así que en una hay cosas malas. Que podría ser interesante matar. No vamos a entrar en la tienda. Toma ya. Maravilloso. Y sin daño y sin hostias pues toca este. Vamos a ir despiezándolo poco a poco. Anda. Ahí tenemos el daño. Un golpecito más le queda. Y le doy donde no hay nadie. Dos, tres, cuatro... Ya me pongo nervioso. No sé para dónde ir. Uno más y explota. ¡Viva! Tres... Cuatro y cinco. Bien. Ese explotó. Ya se cargó al otro. Es interesante que acabas la canción de los bosses cuando me estoy pegando con él. Bueno, claro. Es que esto ya no contará como boss. Bueno. A ver qué hay en el pacto. Esto me da suerte. Madre mía. Segundo objeto de Guppy y Brimstone. ¿Qué le pasa a esta run? Esta run es una puta locura. Como siga así. Como saque a Guppy. Algún objetillo un poco tal. Laborrus o Hash. Aún lo veo posible. Bueno, para Hash la verdad... Voy a tener que jugar mucho hasta que me saque el Noob Leaf o como se llame. El objeto que te hace directamente invencible y eso y con algo más. Pues seguramente vaya así a por él. Si no... Tela marinera. Ahora necesitaría a lo mejor algún objetillo de daño para que la Brimstone destrozase vidas. Y acabase con familias de enemigos. Con sus familiares. Look down. Digo, look up. Look down, no. Coño. Me ha subido. Uy, 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 uy. Uy. Veamos que hay aquí... Nada útil. Estoy muerto, tío. Estoy muerto. Morí. Estoy muertísimo. Y he perdido con Brimstone. Brimstone... Ah, bueno, espera, que tengo vidas. Uf. Menos mal, eh. Menos mal que tenía vidas. Aquí donde... Que había... Dos llaves, no. Bueno, tengo que ir contando. Me quedan ocho vidas. Qué suerte he tenido, eh. No me acordaba. Hostia, pensé que ya había jodido el run. Me pasa bastante a menudo. Joder, los murciélagos estos aguantan un... Un golpe entero. Eso es Spectral Tears, ¿no? No, quiero esa mierda. Esto menos. Menos. Esto no sé ni lo que hace. Isaac Tears. ¿Qué hostia hace esto? Voy poniendo... Voy poniendo bombas mejor. Eh... No, la de chocolate no la quiero. Joder, macho, en serio. Algo útil. Bueno, una seta. Vamos a coger la seta. Creo que no hace nada porque... Porque tengo Brimstone. Pero bueno, por lo menos puedo... Puedo sacarme la transformación de la seta. Que no sé para qué la quiero porque creo que lo único que hace es darte vida. Yo que hostias, joder. Es que de la mierda que estaba saliendo... Ya me estaba poniendo hasta nervioso. Bien, vamos a por el boss. Bueno, le quito un carajo. Mierda, me ha dado. Dios, cárgate. Que no haga lo de girar. Eso, actúas de esas mierdas. Si te dan... Y te quitan... El Holy Mantle creo que... ¿Veis? Ya no sale pacto con el diablo, tío. Lo veo súper injusto. Porque en verdad no te está quitando vida. Mierda, tío. Un piso sin pacto con el diablo es putada. Y es un objeto bueno que me ha dado llave, ¿sabes? ¿Dónde están los objetos de daño aquí? Joder, qué basura. Mierda. Podría tocarme la de... Que hace que persigan las cosas. Joder, macho, en serio. No es suficiente con que toquen de bosses... Que tienen que tocar estos bosses. Vamos a matar la caquita. Uy, 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 uy. Por acercarme pego un salto. Bueno, ya está. Porque solo salen dos, ¿verdad? Joder, todo esto fue una puta moneda. Y creo que he perdido el pacto porque me han dado. Así que maravilloso. Esto le afecta de alguna manera al... No. No voy a entrar en esa tienda. Porque creo que ahí... Es que los dados... Bueno, dependería de que dado tocase. Pero en principio no me interesa. Coño. ¿Por qué los hago pequeños? Ah, la serpiente, coño. El objeto serpiente ese. Sí que funciona, sí. Como siempre, es el último camino que elijo, ¿eh? Siempre. Cuando son pequeñitos los puedes pisar y los matas. Pero no sé si el solcón de los funciona. Y no me apetece probar. Cosas útiles, ¿dónde las hayan? Bueno, ya tenemos el boss ahí. Ya no vamos a ir, claramente. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir metiendo moneditas. Que ya me van quedando... Me van quedando menos ya para tener las... 999. Sí, ahí es que hay que ir a buscar. La habitación amarilla, básicamente. Estará aquí. Justo al lado de esta granja. ¡Hombre! No hay nada aquí. No hay enemigos. ¡Joder! ¿En serio? Está siendo una... ¡Meh! O sea, tocaron un par de objetos buenos. Buenos de verdad. Pero no sé, no sé, ¿eh? Porque ahora tampoco va a haber... Ah, sí, hay pacto. Mira un objeto de rango y ya me dirás para que lo viera. ¡Oh, la puta de Babilonia! Eso nos viene bien. Y lo otro no nos sirve para nada. Pero lo vamos a coger igual. Ese te coge tus corazones para darte corazones azules. Pero la puta de Babilonia sí que es una mejora de daño, ¿no? Importante, además. Ahí no sube. No, igual no lo es. Con Delos igual no lo es. Bueno, parece que sí porque los desintegramos, ¿no? No, no sé. Como que le he escrito... Me da la sensación de que le he escrito mucha vida. Pero igual no es. Eso. Uy, 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 uy. Parece que hay... Parece que es un XL de esos. Eso significa que habrá... Dos habitaciones amarillas. Eso puede ser interesante. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Suerte sí que tengo, ¿verdad? Joder, si no. Suerte tengo un montón. Que no sé para qué la quiero. Porque ni siquiera me tocan cosas buenas en los cofres. Ni me da ese nada. Pero me están dando muchos cofres, eso sí. Voy a ir. Para que me den ya el pacto con el diablo. No haya posibilidades de que me haga daño ni así. Ah, claro, coño, que hay otro combate. Pues venga. Hostia, ¿qué es un Yamama? ¡No! ¡Isaic! ¡No me daba cuenta de que era Yamama! Mierda, me han dado. ¡Isaic! ¡No me daba! Mmm, pues si yo... Mierda. ¡Isaic! Si llego a saber que era Yamama... Ahora ya da igual. Ahora nos vamos a poner a buscar. No hubiese venido, eh. Pensé que aún quedaba bastante para eso. Joder, que necesito objetos de daño y cosas para ir contra Yamama. Y no he conseguido nada en este piso. Que hay dos habitaciones. Ya no he ido ni a la primera. Es decir, casi... ¿Te mataron? No sé si esos te matan. Porque casi no mato a los fantasmas del... Del Brinkstone. Venga. ¿Has visto? ¡Casi me mata eso! ¡Casi me mata la bosca! Va, venga, vamos a llevar esto. ¡Uy! Bueno, sí. Porque no me habían golpeado. Entonces no pierdo vida. Eso de que tengan unos segundos de invulnerabilidad... No sé yo si me mola, eh. ¿Os habéis fijado que le he disparado y no les he hecho nada? ¿Qué pasa? ¡El Tower! ¡Eh! ¿Pero dónde están las habitaciones amarillas? ¡Aquí! ¡Madre mía! Esto... ¡XL! ¡XXXXXXXXXL! ¿Por qué? ¡Justice! ¡Cosas no útiles! A ver... ¡De Magician! ¡Ni de coño! Ya estás otra vez... Bueno... Van dando cositas, pero... Estos son los que más molan para matar con Brinkstone. ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡Por fin! ¡Una habitación amarilla! ¡Joder! Solo queda otra. ¡Madre mía, tío! ¿Esto qué hace? ¿Sabe, Dios? Es que mira el mapa. Y aquí está la otra. ¡No! No, aprecio el objeto de Guppy. Pues no he sacado nada en limpio, ¿eh? Para ir ahora contra Mama. No me han dado absolutamente nada. Bueno, de Magician. Voy a usar la carta de Magician ahí contra Mama. Bueno, voy a atravesar por aquí. Por vicio ya. Creo que puedo llegar antes. ¡Joker te lleva al pacto! ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio tienes que ser tú? ¡Hala! ¡Oh! Esto nos viene bien. Cuando las cosas son de rango infinito, te aumenta el daño. ¡Hm! ¡Dinirito! La carta es de débil. Bueno. Pero es la de Magician. No, pues no, no. Mierda, tío. Y la usé. No nos viene nada mal el... O sea, haber cogido ese camino no nos vino nada mal. Ahí, ahí. Gastando llaves. Y bueno, ahora contra Mama. De Magician nos hubiese venido bastante bien. Sí, era un objeto interesante para ir haciéndole daño. Pero bueno, el humo de Koal se tiene que notar. Hostia, no estaba cargado. ¿Pero qué pasa? Bueno, listo. Joder, y aún tengo tiempo para ir a lo otro. A la voz rusa. A ver. Máscara de mierda. Lo de los... El de los gatos. Dos... Veinticinco monedas. ¿Funciona con... Con esto? Dios. Delete. Ah, es monstruo. Y eso que no tengo objetos de daño, eh. Tocarte los cojostios. Hostia, el ángel. Reventado ya. Dios. ¿Pero cómo les puedo hacer tanto daño? Si no tengo objetos de daño. Bueno, tengo la puta de Babilonia. Pero no funciona. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto fue un poco de trampas, eh. Lo que me hizo ahí. El tiro este. ¿Qué me ha dado? No sé qué es lo que me ha dado ahí, eh. Ahí cuando salen los bichos. Mirad, no se puede. No sé... No sé qué es lo que me ha dado. No tengo ni idea de qué me mató. Joder, podía haber hecho la borrús. Joder, que te dan el God Geath. Y me he quedado sin él. Porque no sé qué me ha dado, la verdad. Voy a tener que mirar el vídeo. De verdad, no sé qué es lo que me ha dado. No tengo ni puta idea. Bueno, sigamos entonces con el camino del bien. A ver si... Parece que tengo bastante... Vamos a usarlo. Pero esto no funciona con Brinkstone. O sea, es... Da daño, claro. Es lo único bueno. Bien, bien, bien. Y con rango infinito... En pasillo de este, esto los cargas a todos. Uy, estos. Fuera. Un T-R-SAP... No, ¿cómo es? Un... O sea, velocidad de disparo. No nos vendría mal. Para que cargasen antes las cosas. A ver, ¿qué es esto? Podría ser la Cricket Geath o alguna cosilla así. Eso no lo quiero. Dios mío, la cantidad de estos... Estos bichos que los odian por encima y hay un huevo de ellos. Epa. 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 Tío, aún sigo pensando en la Borrus, tío. Esta podía haber sido la vez. No debían tampoco quedar muchos monsters. ¿Cuántos bosses habré matado? Maté unos cuantos, ¿no? Coño, mamá. La carta es una mierda. No sé para qué la iba a guardar. Joder, tío. A la última tengo que acertar los sitios. Tío. Y me ha dado, ¿eh? No, mira. No le puedo hacer daño. Es que, en serio. No podía ser nada más injusto, supongo, ¿no? Es que, joder. Yo creo que no podía haber nada más injusto que lo que acabo de pasar ahí. ¿Cuántas vidas me quedarán? No he llevado la cuenta. Genial. Maravilloso. Que me muero. Uf. courage, traigo. Puedo ir. Música. Tengo que hacer una vez. Sip. No, es como si tuvieses un champiñón Como si tuvieses el objeto ese Que te sube las estadísticas Puede ser útil Porque es un poquito más de daño Aunque también te hace más grande ¿Qué hay aquí? Dios, casi lo reviento Uy Genial Genial Ah, bueno Uff, estoy súper concentrado, eh A ver qué hay en el pack Bueno, hay daño Y esto viene bien A lo menos pega Vámonos al lado del bien A la catedral De justo tienen que dar La maldición de The Lost Para que sea más épico Bien, bichejo enano Muerto Sacamos bichejos Y muerto también Estoy súper Estoy bastante Bastante concentrado y nervioso Porque si completo esto Ya solo me quedará Lo que me falta con todos Básico Bueno Que sería Megasatán Eh, la Eh, joder Has Hmm, no A estas alturas Sigue sin ser interesante Megasatán, Has Y la voz rus Y ya estaría con este Ya no tendría que volver a tocar A The Lost Nunca más Anda que no molaba, eh Aunque bueno Luego habría que ponerse con otro Y The Keeper Tiene pinta de que va a ser Igual de coñazo Bien Ya encontré el boss Joder Lo encuentro rápido Bueno Vamos a por Isaac A ver que te sale de aquí Postas Ey, como me ha dado No tenía que haberme dado en la esquina Me ha quitado el jolimante Ey, ey, ey Es que ahora ya no voy hacia arriba Es que me la lía No, por culo Que no he muerto Jódete A la logrete Isaac Hart No me ha salido que me Ah, bueno No me había salido Que me hubiesen dado un objeto Eh Está bien esto Este que hacía, tío No me acuerdo La Pokeball es mierda Esto sí Joder Hacía esto Parece que no afecta Al Brimstone Sea lo que sea eso Joder Eres demasiado rápida Déjame ir con el poder cargado Déjame ir con el poder cargado Bum Desintegración Y Láser Aún por encima Madre mía Me están dando unas cositas Quieren que me lo pase Quieren que me lo pase Si es que lo reviento No sé No sé por qué me están dando ahora tantas cosas Será por la suerte ¿No? Que tendré mucha Joder No le he dado tiempo Ni a sacar un bicho Y aquí está ya el otro Tienes que Tienes que Ya solo queda este ¿No? No Queda otro más Por ahí Tienes que Mira Madre mía Pero la cantidad de cosas Que me han dado Blue Baby Mierda Me estoy poniendo nervioso Muérete Sí Madre mía Pues otra cosita más Y podía haber tenido la voz rus también Cago en la leche The Body Esto me da Tres o cuatro corazones rojos Y de Adboy No sé lo que hace Bueno gente Y esto ha sido todo Nos vemos en el próximo episodio De The Binding of Isaac Afterbirth Hasta luego Adiós